Olga es nuevecita, pero no importa, los invitados de la persona no saben, yo quiero que ellos inviten de una forma que ponen, por decirlo así, el asesor de bienestar acá arriba, o sea, que le están poniendo como un 10 en su frente, para que las personas digan, wow, o sea, ¿en serio te encontraste eso para nosotros, para tus amigos? ¿Que una persona como Olga pueda venir a dar la clase? Pues no, o sea, yo tengo que estar ahí presente, tómenle foto a eso, porque eso les va a ayudar muchísimo, y yo le digo, digamos que mi amiga se llama Belkis, Belkis, tú sabes como yo soy, a mí se me olvida todo, entonces si tú eres como yo, que yo pienso que también, te voy a hacer un recordatorio antes de la clase, ¿está bien? Ah, pues claro, claro, está bien, y es algo como que bien amistoso, pero de nuevo pone como que mucho entusiasmo a que las personas quieran asistir a la clase, ¿ok? Entonces, bien importante enseñarles que no envíen mensajes masivos o invitaciones por Facebook, eso no funciona, ¿ok? Esas cadenas de mensajes, eso no funciona, listo, no funciona. A mí me ha pasado que me han invitado a fiestas o eventos por Facebook, y después me dijeron, Marjorie, ¿tú no fuiste? Y yo, pero es que no fui a qué, ¿no? No viniste a mi fiesta, pero de qué estás hablando, es que la mandé por Facebook. A veces uno no ve eso, entonces es bien importante que la invitación sea bien personal, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? Me dio una penita que empecé antes, pero bueno, ahí está. Ok, Soledad dice ya. Ok, genial. Entonces, el recuerdo, como ustedes lo saben, igual van a enseñarle a sus anfitriones que tienen que hacer recuerdo porque la gente se olvida. La mayoría de las veces por la cual una persona no asiste a una clase es porque se olvida. Mira, ¿sabes qué, Cristel? Yo estoy súper emocionada que te voy a ver en la clase, así que sé que te van a encantar tanto los aceites esenciales como a mí me están encantando, ¿ok? Y de hecho, Cristel, si quieres traer a tu amiga, buenísimo, porque te cuento que te voy a dar un regalito por cada amiga que traigas. Entonces, una idea, ¿ok? Algo que les voy a contar en un ratito cuando nosotros hacemos clases virtuales es que yo agrego un recordatorio unos 15 minutos antes, ¿ok? Cuando hacemos clases virtuales que estamos en la casa, que no tenemos que manejar a ningún lado, bien importante mandar un recordatorio un poquito antes porque pasa que a veces nos ocupamos con ciertas cosas en la casa y se nos olvida conectarnos, ¿ok? Entonces, mi misión con estas personas que son anfitrionas es enseñarles desde el principio a compartir sus experiencias, a que disimuladamente ellos están aprendiendo cómo hacer el negocio de una forma bien sutil y relajada, ¿verdad? Ya ellos están compartiendo hasta su historia, están compartiendo la experiencia con los aceites esenciales, están aprendiendo a compartir una muestra y adicionalmente, capaz, además de ellos haber hecho las invitaciones individuales, capaz pusieron un arte de la clase en las redes sociales. Entonces, ya están aprendiendo cómo hacer el negocio sin darse cuenta al ser anfitriones, ¿ok? Ahora, hay gente que me ha dicho, Marjorie, ¿verdad? Asesoré de bienestar de mi equipo, líder de mi equipo, pero es que yo me siento incómoda que una persona sea una simple anfitriona y ya yo le esté pidiendo que redacte o escriba su historia. Y yo le digo, no, es súper importante. ¿Por qué? Porque yo quiero que la persona, cuando es una anfitriona, al principio de la clase, comparta un poco de su historia, cómo ha sido, ¿verdad?, su experiencia de utilizar los aceites esenciales. Capaz, ella ni siquiera está inscrita y simplemente probó unas muestras, ¿verdad?, si es una clase, no sé, virtual o lo que sea, igual quiero que hable de eso. Porque tiene un impacto diferente, ¿verdad?, cuando tú dices, wow, o sea, Marjorie, y es mi amiga, ya tuvo beneficios con los aceites, bueno, pues capaz yo también, ¿verdad?, pues puedo probar, porque yo conozco Marjorie, Marjorie siempre lo que recomienda son cosas buenas. Entonces es bien importante enseñarles desde el principio, ¿verdad?, cómo redactar o cómo hablar de la experiencia que tuvieron con los aceites, ¿ok? Acuérdense, el anfitrión siempre va a dar la bienvenida. Me ha pasado en clases virtuales especialmente que mi anfitriona como que no quiere dar la bienvenida o se le olvidó, entonces es un poquito incómodo. Yo prefiero que la anfitriona siempre dé la bienvenida como para romper el hielo, para que todas nos sintamos así como, pues, como en familia. Yo siempre digo, esto es una clase entre amigas, así que ustedes me pueden interrumpir a cualquier momento sin problema. Estamos, ¿verdad?, aquí con conocidos. O sea, que yo me hago parte como que del grupo. Estamos aquí entre amigos o entre amigas. Después de que ella da la bienvenida, siempre lo que yo digo es que yo quiero dar, yo menciono mi intención. Por ejemplo, miren, yo estoy aquí con ustedes, me encanta este grupo de amigos, qué espectacular, gracias por hacerme sentirme, pues, como en casa. Mi intención es, pues, no darte un dólar de cabeza en esta clase, no es confundirte y hablarte tanto de la ciencia, sino que tú veas que ser saludable puede ser simple. Y les voy a hablar hoy de tres cosas, bien sencillo. Y les digo, tres cosas geniales sobre los aceites, tres formas de usarlos y tres formas de traerlos a tu casa, ¿ok? Ahora, ideas. Estos son ideas. Cada cuerpo puede adaptarlo. De hecho, les voy a contar que esta foto no es exactamente como yo lo hago. Me encantan los llaveros de Oterra para ofrecer para anfitriones. De hecho, yo ese mes, el año pasado, lo he hecho varias veces, ¿verdad?, después del año pasado. Pero me acuerdo que yo me tomé una foto con un llavero, con un tipo selfie, con el llavero y que se veían los potecitos. Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo 10 de estos llaveros. Y es uno de los, me encanta, porque aquí tengo todos mis aceites de forma portátil. Tengo 10 y los quiero regalar. ¿Quién quiere uno? Entonces, las personas que me decían yo, 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 yo les contactaba y les decía, mira, perfecto, así es que tú recibes uno. Y ahí les explicaba lo de ser anfitrión. Cuando hago publicaciones así, o sea, que no es, estoy buscando anfitrión, no necesariamente de una clase. Lo importante es no dar tanta información en un post, en una publicación. Porque hay veces que las personas están buscando anfitrión y explican, necesitas un mínimo de tantas personas en la clase. Y es como que la gente, pues, ni te contacta, porque ya se enteraron de todo por el post. Entonces, me gusta que las personas, pues, muestren el interés y yo de ahí contactarlos. Como yo lo hago, es que yo les digo, mira, tú recibes esto y por cada asistente que entre, ¿verdad? O que asista a la clase, tú recibes un potecito de muestra. Así nos enseña Alicia Deby de vuelta a lo básico. Y listo. Eso puede ser el regalo, chicos. No tienes que ir más allá, ¿ok? Ese regalo está fantástico. Llegaron 5 personas, 5 potecitos. Llegaron 10 personas, 10 potecitos, ¿ok? Yo lo hago un poco diferente. Yo les ofrezco esto así. Si llega una persona, si llegan... Pensé que se me iba a parar la computadora. Si llegan 2, le doy 2. Si llegan 3, le doy 3. Pero, en mi caso, lo que yo hago es que si salen 2 inscripciones de la clase, ya no le doy el llavero, sino que le doy el intro kit, ¿ok? De hecho, cuando calculo, siento que me sale un poquito más económico el intro kit. Entonces, le doy el intro kit si salen 2 inscripciones de la clase. ¿Ok? No le estoy dando los 2. Le estoy dando el intro kit en vez del llavero. Y ahora, si me salen 3 inscripciones o más... De hecho, yo no doy el difusor. Eso lo puse ahí porque sé que es algo bastante popular. Y la razón por la que no lo hago, yo hago muchas clases virtuales en países de acceso global. Imagínate, mandar el difusor es bien costoso. Entonces, ni yo ni la persona lo quiere pagar. Entonces, lo que yo hago es que les digo, ¿sabes qué? Pues recibes una tarjetita de regalo de 30 dólares. Pero es 30 PBs de mis puntos acumulados por mi LRP o de producto que tengo. Eso es lo que hago, ¿ok? De nuevo, uno de los 3. No todo. No tenemos que darle un banquete tampoco de cosas. Sino algo que ellos dicen, wow, me encanta. Recibí algo gratis, qué chévere. Haremos otra clase la semana que viene. Entonces, anfitriones online. Ok. Y esto era algo que no necesariamente pensaba hablar, pero dije, dada la circunstancia de lo que está pasando globalmente, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Ok. Anfitriones global online, debo decir, pueden ser personas que son inscritas o personas no inscritas. Les voy a hablar por experiencia propia. Hace no mucho yo di una clase con una anfitriona que encontré en Instagram. Y habían, alguien me está haciendo grafitis en la lámina. Y habían más de 20 personas conectadas. Y yo dije, wow, o sea, de aquí me va a salir una pierna ejecutiva. Y les cuento que nadie se inscribió. La persona no me quiso dar ni uno de los contactos de los invitados. Ni uno de los contactos. ¿Y qué yo aprendí? Yo aprendí que cuando yo voy a hacer una clase, lo primero que yo voy a crear es un Google Form donde las personas que van a asistir van a llenarlo. ¿Ok? Van a llenarlo porque yo quiero los contactos del círculo de mi anfitrión. Sí o sí. Y yo le digo, mira, necesito esto porque queremos saber, ¿verdad? Qué personas van a estar conectadas. Y así confirmamos su asistencia. Ah, ok, chévere. ¿Qué pido en el Google Form? Nombre, teléfono, correo electrónico y retos de salud. Listo. Así cuando se acaba la clase, yo sé que yo tengo los contactos de las personas para poderles hacer un seguimiento mucho mejor. ¿Ok? Siempre en una clase online, algo que yo hago, no es necesario hacerlo, yo hago una rifa. La rifa puede ser de un producto, chicos, que les sale completamente gratis. Puede ser un e-book. Puede ser un libro virtual. Algo así. Pero lo que me gusta en estas clases virtuales que son con anfitriones, donde todo no se conoce, todo es súper chévere, es que las personas participen. Y no sea yo solamente hablando, ¿verdad? Sino que las personas están participando en el chat. Y hago, ok, perfecto. Escuchen con su, así con muchísima atención porque voy a hacer unas preguntas y la primera persona a responder a cada pregunta va a ser una entrada a una rifa, ¿verdad? Un ticket a una rifa que voy a hacer al finalizar la clase. Y les digo, tienen que tener la cámara encendida porque les quiero ver. No quiero verme en mi cara. O sea, no, les quiero ver a ustedes. Entonces la gente sí se emociona. Es increíble. De momento tienen las cámaras apagadas y pum, le dan clic y encienden la cámara y están participando full. Entonces la rifa de nuevo es, dependiendo de ustedes, puede ser un producto, los libros de dotes ralos, e-books que están en la página, nadie sabe que eso está ahí disponible. Eso ustedes le pueden mandar como rifas. Algo, pues, económico. Si no, pueden hacer cualquier otra cosita. ¿Ok? Otra cosa es que en una clase virtual también yo quiero encontrar anfitriones, pero yo quiero encontrarlos en el momento de la clase, no después. En ese momento donde todo el mundo está emocionado, todo el mundo está participando de la rifa, todo el mundo está escribiendo. Entonces yo muestro el calendario y digo, chicos, ok, vamos a hacer algo. Y de nuevo, acuérdense que son amigos, se pueden quitar de silencio. ¿Ok? Vamos, ustedes pueden participar, pueden ser, podemos agendar una, pueden ser anfitrioneros de una clase, esto es lo que reciben, ta, 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 ta. Pero vamos a ver quiénes quieren agendar una clase hoy. ¿Ok? Por ustedes agendar la clase hoy, no mañana ni pasado, reciben un regalito adicional. ¿Qué regalito adicional puede ser? Lo que ustedes quieran. Pero la idea es que las personas agenden las clases en ese momento, no días después. ¿Ok? Y yo les digo, funciona. Así nuestro equipo llegó a diamante, es lo que nuestra estrategia, es el mes de junio y en el mes de julio le estamos dando con todo de encontrar anfitriones y no les recomendaría algo que no funcione. Funciona, no tengan miedo, algo que yo publiqué, si no me equivoco, fue hoy en las redes sociales, yo lo mismo, puse una foto de un intro kit y dije, ¿quiénes quieren un intro kit gratis? Trae tres aceites esenciales, me encanta, escríbanme en los comentarios o en Instagram tengo un link, ¿verdad? Que lo llevo a mi WhatsApp, escríbanme por qué quisieran tener estos aceites esenciales en su casa. Ellos me escriben y adivinan qué les digo, claro que sí, lo reciben, simplemente tienen que ser anfitriones de una clase y les digo las reglas. Entonces, me encanta, así mantenemos siempre nuestra agenda llena y con clases semanalmente. Déjenme ver el chat, ¿cuáles son las reglas? Bueno, las reglas, gracias Chris por compartir los e-books, las reglas de recibir el intro kit para mí es que en la clase que ellos son anfitriones tienen que salir dos inscripciones y si no, pues les muestro la fotito del llaverito y cómo ellos reciben un potecito de aceite esencial dentro del llaverito por cada asistente. Pero ya cuando salen dos inscripciones les doy el intro kit, ¿ok? Cuando hay tres inscripciones les doy lo que vienen a ser 30 PBs en producto al anfitrión y siempre, siempre, siempre les doy el derecho obviamente al anfitrión a que sean sus inscripciones, ¿verdad? Porque posiblemente pues ahí va a salir un súper líder. ¿Los llaveros aún siguen agotados? Lo más probablemente que sí, si no tienes llaveros o cuesta mucho llevar a tu país o lo que sea, no te preocupes, haz otra cosa, unas carteritas así bonitas que venden, ¿verdad? Acá por ejemplo donde yo vivo en Target venden unas carteritas bien bonitas en la sección de dólar donde tú puedes poner las muestritas. Sean creativos, ¿verdad? Pero el llavero es como un estándar. Ok, bueno, voy a ver una preguntita más y le paso el micrófono a Ana que yo sé que está súper emocionada por compartir en Amazon si a mí los consiguen. Genial, gracias milagros, gracias milagros. Entonces en Amazon, Oil Life, todas las tiendas donde venden accesorios de aceites esenciales, ¿ok? Aliexpress, esas son como compartidores. No entendí la pregunta, voy a leerte después y te escribo por privado porque no entendí la pregunta. Bueno chicos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Me cuentan cómo les va encontrando anfitriones y sé que les va a ir muy bien, ¿ok? Así que bueno, muchísimo éxito. Hey, Ana. Hey, tómate tu tiempo, ¿eh? Yo soy así, boom, 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 boom. Mi clase de equipo dura 25 minutos. Gracias, muchas gracias. Ok, voy a compartir mi pantalla también. Oh my goodness, muchas gracias por todos esos tips, me encantó. De veras, uno aprende todas las veces. Ok, me puedo ver por los nervios. No, no te preocupes, aquí hay alguien que está haciendo preguntas sobre compliance, pero no, te voy a mirar en el chat porque no entendí la pregunta, ya la te voy a responder en el chat. Ok. Vamos. Ok. Creo que, bueno. Bienvenidas, y gracias otra vez por esa linda presentación, Marjorie, me encantó. Yo me llamo Ana Chapman, soy líder de Diamante, soy canadiense salvadoreña, entonces yo nací en Canadá, mis padres son salvadoreños, vivo en Ontario, Canadá, y pues mi profesión es de mamá de tiempo completo y también un doTERRA wellness advocate, y entonces si me quieren buscar allí en Instagram, soy spanglishoiler, no tengo súper, súper activo el Instagram, pero algún día llegará a hacerlo. Entonces, yo trabajo con mi esposo, aquí está mi esposo, se llama David, y entonces nosotros dos estamos ya con doTERRA ya siete años, trabajamos más con, bueno, comenzamos con el grupo canadiense, porque nuestras amistades tenemos un grupo grande que habla inglés, entonces, yeah, entonces después dije, no, ¿cómo puedo no compartir con mi gente latina? Entonces, dije, ok, vamos a hablar con todos, right? so, aquí, bueno, solo les quiero advertir que hablo spanglish, entonces hay algunas palabras que se me salen en inglés, y bien, ojalá que me tengan paciencia, y me pueden perdonar antemano, ok, entonces, el tema de hoy sería obtén guía de tu mentor, ok, y vamos a enfocarnos en el registro del éxito, ok, vamos, ok, entonces, obtén guía de tu mentor, registro del éxito, esto es un enfoque muy grande para mí, a mí, les voy a decir antemano, no soy perfecta, pero sí veo, me gusta estudiar mucho lo que está funcionando en mi negocio, y me gusta analizar lo que está funcionando, y entonces, les voy a compartir que cuando las cosas funcionan es porque estamos constantes con ver cómo estudiar nuestro negocio, ok, entonces, estaba pensando en cada uno de ustedes, dije, ok, hay diferentes rangos, puede ser que son elite, o manager, o director, están empezando, o casi están llegando por plata, o, verdad, estamos, hay una variedad acá, entonces, dije, si yo estuviera iniciando mi negocio en doTERRA, ¿qué consejo me daría? Mi enfoque en esta capacitación es que comprenda lo importante que es para usted recibir tu teoría de su línea ascendiente, saber cómo guiarse a sí mismo y a otros, a medida que aprenda de su mentor y de usted mismo o misma y de su línea descendiente, crecerá como persona, mentor y propietaria de un negocio, obtendrá nuevas habilidades que seguirán impulsando su negocio, ok, ese era lo que el mensaje, creo que la raíz del mensaje que les quiero compartir y ya puedo apagar la cámara y adiós, no, vamos a seguir, ok, entonces, primeramente, les vamos a compartir acá, se lo voy a minimizar, ok, los 10 mejores consejos para obtener guía y esto se encuentra en la guía entrena, ok, de ahí saqué esos consejos, pero sí tenemos muchos más en el en el building guide en la página 23, sorry, 27 y 93 y eso lo voy a poner al final también, ok, so, primeramente, tenemos que programar sesiones regulares con tu mentor de línea ascendiente, ok, número 2, elige el mejor momento para comunicarte con él o ella, chequeos diarios por mensaje de texto, chequeos semanales o otros, so, ¿cuántos de nosotros que inscribimos a alguien y conectamos con nuestro upline, ok, eso es muy importante tener esa, tener alguien con quien puedes celebrar, con quien pueden compartir, todos los, también desafíos y victorias, ¿verdad? Ok, so, número 3, ponte en contacto con un método de comunicación predeterminado, sorry, predeterminado, que es me quiere salir el inglés, ok, so, eso es muy importante porque a mí me gusta los lunes tener mis llamadas de mentoría, todos los martes, la primer, el primer lunes, no, el primer martes de cada mes tengo mentoría con mi upline, ok, entonces, me gusta saberlo antemano para si siempre estamos constantes con ese contacto, ok, llama a tu mentor a la hora acordada, ok, es muy importante, trata el registro de éxito como una herramienta indispensable para el éxito y el crecimiento y eso es lo que vamos a enfocarnos mucho en esta llamada, ok, so, envía, número 6, envía por correo electrónico mensaje de texto una foto de tu registro del éxito completo antes de cada llamada, es muy importante, aquí les va, ok, es muy importante de estar súper presente en su llamada de mentoría, ok, con su upline o si ustedes van a dar mentoría a su línea descendiente, ok, so, es muy importante de estar preparados con su registro de éxito, ok, y vamos otra vez a hablar de eso y también no estar como cocinando al mismo tiempo durante las llamadas o estar como totalmente distraída con todas las cosas que tenemos que hacer en un día, ok, es muy importante de reservar un tiempo que tú puedes tomar ese tiempo de analizar y hablar con tu mentor y también dar mentoría, espera de tu mentor estrategia no terapia, es, ok, sorry, así esté preparado, ya dije eso, propias soluciones, ok, así esté preparado para descubrir tus propias soluciones en lugar de esperar que tu mentor resuelva todo por ti, ok, ese es otro punto muy importante, espera de tu mentor estrategia no terapia, eso es algo también muy importante, aunque algunas veces de verdad no necesita, lo necesitamos y sabemos que hay algunas veces que de verdad se necesita y se da un espacio para tal vez desahogar porque esa persona lo necesita, yo de mis fortalezas tengo empathy y entonces para mí allí yo entiendo que se necesita pero también necesitamos estar preparados para poder hacer el trabajo también, ok, utilizar un desarrollo personal constante para superar las limitaciones y estar mejor preparada para encontrar soluciones y estrategias, tu línea ascendiente pondrá la misma energía que tú pongas invierte en tu éxito y ellos invertirán en ti, eso es muy cierto, porque aquí es a donde yo veo en todos los años de estar en doTERRA yo siento y yo he visto varias diferentes relaciones, ok, entonces veo que cuando una persona no está poniendo ese esfuerzo y nosotros estamos allí que vamos, vamos o estamos trabajando con ellos y haciendo todo como pero más, yo siento que algunas veces sentimos si estamos nosotros haciendo más que nuestro downline o nuestro upline ya me entienden ¿verdad? entonces puede ser que lo podemos resentir con esa persona ¿verdad? porque decir ok, pero ¿por qué no están haciendo ellos tienen sus sueños ellos tienen esto yo sé que lo pueden hacer pero tampoco si ellos no están decidiendo de hacer de crecer su negocio no puedes invertir su upline su línea ascendiente no puede hacer dar esa misma energía porque otra vez ellos no pueden construir el negocio para 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 ti ¿verdad? so ojalá que lo explique bien ok ahora también aquí en en entrena mencionan esto tu red es tu propio negocio pero no la la creas sola asociarte con tu mentor de línea ascendiente puede aumentar drásticamente tu propio éxito y el éxito de tus constructores establece expectativas claras para que la relación pueda crecer junto con ambos tómate el tiempo para establecer bien las cosas para lograr el éxito a largo plazo me gustó eso tuve que ponerlo ok entonces ya vieron las herramientas ya vieron el planificador de rangos ok entonces aquí vamos a lo que me gusta más entonces otra vez si quieren ver más como la relación y todas esas cosas buenas recuerden están en la página 27 y 93 de el construyendo su negocio ok en ese libro ok entonces ya fueron introducidos al planificador de rangos y el poder de tres ok eso ya ya lo saben entonces vamos hoy con el registro del éxito que yo siento que es una herramienta súper súper importante otra vez cuando nosotros lo usamos en nuestro negocio vemos el crecimiento cuando dejamos de hacerlo se ve la diferencia ok porque no estamos enfocados ok porque quiere decir que estamos dejando de hacer el el planificador de rangos y el poder de tres y todo entonces ya todo eso se va ok es importante tomar una forma de medir su éxito a diario ok so vamos a como se dice disin ay ni decía como en inglés ni en español ok to dissect ok vamos a de veramente ver cada paso ok so vamos con habla sobre lo siguiente en cada sesión con tu mentor ok esos son unos unos puntos acá celebra tus éxitos evalúa áreas que necesitan apoyo piensa en tus éxitos para poder repetir lo que funciona bien y eliminar lo que no funciona identifica dónde estás y dónde quieres estar evalúa tus actividades de pipas identifica dónde están ocurriendo las fallas y concéntrate en lo que es más importante por ejemplo el dominio el dominio de las habilidades para editar o inscribir y ya nosotros escuchamos la habilidad de cómo poder conseguir clases de clases ok avanza tus próximas acciones vitales en lo que aprendiste en tu evaluación de pipas pídele ayuda a tu línea ascendiente ok vamos a hacer vamos a aprender más vamos para poder realmente usar esta herramienta no sé si hay preguntas porque no estoy viendo nada del chat voy a ver rapidito ok a veces no tiene mentores que no ok ok entonces bueno estoy viendo que bye quieres que te la lea la pregunta por favor porque estoy todo blurry ahorita alguien dice que ella no tiene un líder activo de hecho ni lo upline ni lo upline ni lo upline ni lo upline entonces qué hace en esos casos que tú le recomiendas ok perfecto buena pregunta y gracias por leer eso ok yo recomiendo que se puedan encontrar alguien con quien puedes como puedes no tiene que ser un upline puede ser alguien a la par ok puede ser de otro equipo puede también puedes trabajar con las personas en con Alicia si ella tiene ese grupo que es oil games siempre te ponen con alguien entonces puedes compartir ideas también ok y también yo siento que yo soy no estoy ofreciendo estoy diciendo que yo siento que todas las líderes acá estamos abiertas en ayudar en una forma ok entonces si yo sé que en los grupos veo que hay ponen preguntas yo veo que siempre hay respuestas entonces no sé si yo solo estoy diciendo que yo siento que todos estamos yo siento que en este grupo latino muchas personas están abiertas en ayudar incluyéndome a mí entonces si necesitan ayuda yo con mucho gusto me gusta ayudar especialmente de esta parte que me apasiona me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto le ayudamos pero sí yo entiendo si es súper difícil si no tienes nadie entonces hay pero de haber a alguien siempre hay ok siempre hay otra persona tal vez están solitas también puedes puedes buscar puedes poner también hay bastante grupos en el grupo saben que no tengo mentor no tengo mentor no tengo nadie que me guíe alguien me quiere ayudar yo sé que alguien va a responder porque yo no hay muchas veces como por ejemplo yo del grupo latino no sabía hasta hace un año o dos años y Cris era la la persona que que me que me ayudó a mí entonces a donde están las las cosas en español y todo eso entonces yo sentí como era una una grande ayuda y yo siento que yo puedo hablar con todas ojalá que eso te eso te ayude ojalá que puedas encontrar a alguien ok ok si hay otra pregunta solo pueden como quitarse el micrófono y hablar porque yo prefiero eso que porque no puedo leer todo rápido ok entonces vamos con el registro del éxito eso es lo que me gusta y saben que otra cosa si y para contestar esa pregunta también si no tienen mentor pueden trabajar con esto pueden empezar acá ese es un puesto muy bueno donde empezar si no tiene también ok porque es bueno de ver porque si quieren trabajar con alguien después ok de qué quieres hablar ah no sé quiero llegar a este como no no puede ser así tienen que usar los recursos también que tenemos y tenemos bastantes hace siete años no había nada ok siete años atrás como nosotros hacíamos inventar nos inventamos cosas y que no no estaban funcionando ok entonces primeramente tenemos que celebrar y evaluar lo que está pasando en nuestro negocio y esta pregunta me encanta porque nos ponemos a pensar sabes que sí me salió una nueva persona que estaba interesada en construir ok ponemos y celebramos eso o también podemos celebrar hice mi primera clase yo solita ya no tuve que preguntarle a mi mi upline para que me haga esa clase verdad tenemos que celebrar porque es muy importante pero también necesitamos saber que no está funcionando en nuestro negocio y yo creo que una parte muy importante de ver es de si lo que está funcionando tenemos que repetir eso y seguir adelante así como Marjorie con los con los anfitriones eso le está funcionando eso la llevó a diamante entonces que siga haciendo eso las cosas que no están funcionando tenemos que cambiarlas entonces una cosa que es muy buena es unas buenas preguntas son básicas no son super locas pero ahí está entonces responsabilidad y metas esta parte de acá es más con lo que es el trabajamos con el planificador de rangos y también es un buen lugar donde podemos decir dónde te encuentras tú pero me voy a retroceder hay una 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 cosa aquí que me encanta que dice tú eres tu primera inscripción de cada día yo renuevo continuamente mi compromiso otra vez si no tienes upline aquí este es como ya tú sabes los aceites funcionan los aceites te cambiaron la vida o la vida de tu hijo o hija o familiar o estás viendo los testimonios que están funcionando y entonces ya tú sabes que tú estás inscrita todos los días entonces todos nosotros tenemos una inscripción cada día y eso somos nosotras ok o nosotros ok entonces donde te encuentras tú puedes poner ok soy elite soy director manager no importa consultant donde deseas estar a corto plazo ok ahorita estamos en la carrera de llegar camino al éxito y entonces están enfocadas en eso sorry no camino al éxito camino a plata ok entonces ya entonces esa es su meta de corto plazo y ahora está la meta de largo plazo que puede ser ya platino o diamante o whatever ok entonces aquí van a usar el planificador de rangos para como cambiar porque esto se hace semanal eso no se hace una vez al mes se hace semanal ok entonces aquí es a donde estamos cambiando los números porque si inscribimos a alguien ya tal vez estamos más cerca de la meta que pusimos para el mes ok alright entonces vamos a otra vez enfocarnos un poco más aquí en esta área de acá tenemos voy a darles tres ejemplos el primer ejemplo acá es de pongamos de alguien que está tal vez empezando o puede ser que la persona están más son más el tipo de persona que les usa compartir en vez de cuando los aceites y quieren ganar suficiente dinero para cubrir los gastos de comprar aceites ok entonces ven que no hay mucha acción aquí en esta parte de acá a donde dice mínimo 50 puntos objetivos 75 puntos por semana y después más de 100 puntos o 100 puntos por semana entonces lo que esto lo que me gusta de esto es que podamos calcular lo que nuestras acciones o podemos medir nuestras acciones nuestro éxito durante la semana ok y esto me ayuda a mí cuando las personas me vienen y me enseñan sus números digo ok vamos a ver sus números 27 ok y entonces me dicen ya pero yo tengo mi meta de llegar a oro en noviembre y digo ok ok entonces entonces vamos a ver qué pasa como qué piensas como yo les pregunto a ellas qué piensas con la actividad que te sientes bien crees que esto te va está ayudando y de veramente casi no tengo que decir nada porque ya cuando me dicen me dan los números y dicen ah i just said like 26 i think it was a really rough week entonces ya es que esta semana me tocó un poco fuerte y entonces no hice mucho no me concentré ya entonces ya ven ellas saben casi no les tienes que decir verdad entonces es como y también si ustedes son las que están llevando esto a su mentor o su guía no se sientan mal ok o si se sienten mal entonces bueno los podemos sentir más un ratito y después cambiamos porque queremos tener una actitud que si podemos y bueno esta es la semana pasada nos tocó mal y esa semana lo vamos a reparar y vamos a hacer el doble ok para llegar a alcanzar nuestro nuestras metas ok entonces aquí pueden ver se dio dos puntitos porque fue la llamada de equipo y se dio diez puntitos porque invitó cinco personas a una presentación y aquí le dio cinco puntitos porque bueno hicieron la ¿cómo se llama? llegaron a una presentación del negocio pongamos ok y aquí se dio tres puntitos porque cambió sorry compartió su experiencia ok entonces ya podemos ver ok y después acá cada persona que llegaron a la clase que no están escritas en doTERRA entonces diez asistieron pero ven acá no hicieron seguimiento no hizo apoyo pero aquí unas cuatro se quedaron para el resumen del negocio entonces ya estamos calculando ok entonces entonces acá ya ven que como no hicieron seguimiento no hay inscripciones ok y no hay nadie para apoyar porque no tienen nadie o puede ser que lo tienen y no lo están haciendo entonces hay muchas muchas formas que podamos ver su negocio cuando estamos viendo los números también y es un buen lugar donde podemos preguntar para saber cómo ayudar a la persona ok no sé si hay preguntas o que si todos se fueron ok la segunda ok ya vemos aquí que hay un poco más de acción ok la persona está súper buenísima con preparándose pero ya lo el enfoque que a donde uno crece en su negocio son en el IPI ok entonces estas son las tres que nos tenemos que enfocar pero muchas personas les gusta tal vez quedarse en prepararse porque es un lugar un poco cómodo ok pero ya para evitar es un poco tal vez tienen un poquito de nervios pero aquí se ve como esa persona hizo treinta invitaciones no está tan mal entonces pudieron hacer una presentación ya ven ok entonces hicieron llegaron quince personas y dos personas esta persona le hizo un seguimiento o dos y entonces acá seis personas o sorry no seis personas dos personas se inscribieron y entonces hay aquí un apoyo de promover capacitación del equipo ok entonces llamen que los números ya van subiendo con esta persona ok a mí me gusta y aquí un consejo sería ok vamos a hablar de seguimiento vamos a hablar en tal vez cómo están cerrando también verdad o puede no está tan mal porque se inscribieron dos personas y entonces y lo que oye vamos con la siguiente porque iba a seguir más ok solo quiero saber cómo vamos con tiempo no estamos de tiempo oh no empecé mi start watch ok ok esto se ve un poco más balanceado ok entonces aquí lo que hice es puse los números de cada actividad ok dos todos si ven todos están allí ok y si solo hacemos lo que nos dice como si tenemos una semana que estamos que tenemos un tiempo difícil o tal vez nos viene algo porque ya sabemos que hay subidas y hay bajadas verdad pero si vemos esto y decimos no tenemos que completar cada cada cuadrito o llenar cada cada acción vamos a tener 80 puntos ok si algunas veces nos quedamos como no sé a dónde empezar o tengo un mal día no sé chequeen miren esto solo mírenlo escogen algo una actividad especialmente que sea de invitar presentar inscribir y verdad es sería muy bueno ok no sé si hay preguntas voy a tomar wow todo como que preguntan que dónde está la guía pero eso ya se les dijo un par de veces arriba se les compra ok veo que hay alguien de Ontario yay ok ok ya no hay ¿verdad? ¿or sí? ¿or no? ok ok entonces eso me gusta entonces es muy importante de de ver cómo podemos medir nuestro nuestros acciones ok y especialmente enseñarlos a nuestro upline y también dar esa mentoría con las personas entonces si tú sé ahorita me imagino que están trabajando con mínimo tres personas ¿verdad? tres líderes entonces si se ponen todas todas están haciendo esto ok pueden ver que van a haber bastante inscripciones en su en su organización van a estar creciendo y también lo que me gusta es fácil de duplicar porque ya está allí toda la información está allí si no entienden qué quiere decir presentar presentación de resumen de negocio pongamos ok ya sé que es súper fácil pongamos ustedes dicen ¿qué es eso? ok podemos ver qué es una presentación ok está la presentación podemos aprender la presentación o si necesitan a alguien que haga la presentación puede ser que en sus grupos en su en su en su equipos hay alguien de su líder de llamante que está haciendo una una un evento y si no pues como les digo pongan ahí hay alguien que ayuda ok eso es pongan allí y van a ver que hay alguien que les les quiere ayudar después entonces ok entonces acá esta parte de acá es tus metas tus metas creo que lo hice mal ok y so aquí puedes poner lo que hiciste en esta semana ok y después o lo que ya que terminaste de hacer pones todos tus números acá y después las metas de la próxima semana o la semana que viene ok entonces es bueno yo sé que cada persona van a organizar diferente entonces no voy a decir spreadsheet no voy a decir nada ustedes pueden encontrar a donde pueden registrar todos sus números para ver cómo van creciendo en el mes ok entonces ustedes pueden buscar una forma ok para mí es un librito con un lápiz ya eso es todo porque soy súper básica en esta manera ok voy a hacer lo mejor esta parte de acá ok recuerden si hay algo que les falta cuando ustedes se sientan con su línea descendiente y ascendiente ok pueden ustedes aquí tomar unos o como se puede decir pueden llegar a ver qué les falta o qué necesitan mejorar ok entonces aquí por ejemplo podemos decir ok necesito saber cómo cómo invitar a personas o necesito cerrar mejor ok qué necesitas hacer de tu parte también ok si necesito saber cómo cerrar mejor de quién es esa responsabilidad de mi offline de mi downline es mi responsabilidad entonces aquí tenemos estos libros estos recursos que no podemos leer y decir ok podemos practicar podemos buscar información en todas las herramientas que tenemos con doTERRA ok podemos mirar nuestras fortalezas y decir ok tal vez como hay algo allí con que necesitamos ayudarnos con el cierre y también saben que saben que también con la fortalezas hay un libro que pueden trabajarlo para saber cómo cerrar en su manera en que con sus fortalezas ok eso es muy 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 cool ok entonces apoyo de tu línea ascendiente entonces si necesitan ayuda que ayuda que apoyo necesitan entonces ustedes pueden poner allí ok necesito voy a practicar quisiera practicar mi cierre con mi upline o estar disponible con mi línea de ascendiente y decir ok si quieren practicar aquí estoy tal día o en la próxima sesión practicamos esto ok entonces ya ya está y esta pregunta acá que lo pasé sientes que puedes hacerlo sí o no ok este quote me gusta no se puede administrar lo que no se mide y eso es muy 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 cierto y por eso me encanta esta este formato de de registro del éxito porque si lo tenemos también en el business guide pero no hay numeritos entonces por eso prefiero usar esto ok ahora tengo si ven lo que hice acá no sé si pueden ver en la pantalla oh my gosh no sé si se ve ok ven esto lo que hice es se puede laminar esto ok y pueden pueden escribir ok pueden escribir acá con estos white erase markers ok y después lo puedes borrar también ok y esto me gusta porque así lo tienes constante y atrás tengo el planificador de rango también ya ya listo ok entonces eso eso me gusta un tip para no gastar los gastar papel ok y esto lo hice solo con cinta scotch también puedes usar un laminador o puedes usar de esos protectores de página que son plástica también que pueden ponerlo dentro y ya pueden hacer nota con este tipo de marcador ok entonces eso eso me ayuda bastante y con mi equipo también me encanta ok ahora que más que más creo que eso es todo pregunta en un libro el libro que dijiste sobre cerrar oh el Empowered You Empowered You el Workbook que puedes trabajar con tus fortalezas y es súper chévere eso ese libro porque puedes trabajar de a donde tú sientes que es más fácil ¿me entienden? ojalá que me entiendan entonces me gusta eso porque no todas vamos a cerrar iguales ok y vamos tenemos un lugar donde nos sentimos súper bien como especialmente si tú eres alguien que tal vez sea que tienes empatía ok entonces pongamos solo lo estoy tirando por ahí entonces saber saber que tú estás ayudando a esa persona y no vendiéndole es un cambio de cómo vamos a presentar ya no vamos a sentirnos con esa pena de decir que pues si ustedes quieren un aceite entonces no no van a decirlo así van a tal vez tomarle de la mano decir sabes que lo siento mucho que están pasando por esto y van a cerrar diferente ok va a fluir muy muy diferente ok entonces yo llené esto no sé si yo no agregué nada de Marjorie no sé si tú tenías algo para agregar de tarea pues claro que empiecen a buscar sus anfitriones me tienen que contar qué tal les fue buscando sus anfitriones créenme que funciona pero es cuestión de activarse no de hacer esas clases introductorias de agendar las clases de ahí y también de buscar públicamente no hasta personas que no están inscritas para que sean anfitrionas acuérdense que una simple clase imagínense esa clase que ustedes asistieron cómo les ha cambiado la vida entonces ofrezcanla a todo el mundo esa es la la tarea que yo les daría en el día de hoy love it love it para mí la tarea sería que bajen el registro del éxito lo pueden laminar ok y después ya pónganse en contacto con su línea ascendiente o descendiente y después hablen o hablen pónganlo en un chat de estos grupos acá que de doTERRA y de todos nosotros acá y ayuda eso es ayuda por favor ok necesito una mentoría o otra vez yo con mucho gusto les puedo ayudar y después oh y también leer la página 27 y 93 ok de este de este libro acá o si ya lo imprimieron ok perfecto alright y yo creo que eso es todo ok la próxima semana vamos a nos vemos con otros temas ya terminamos no sé si tienen preguntas otras preguntas por ahí estoy viendo el chat nos dice muchas gracias ¿cómo te pueden contactar? ¿quieren saber cómo pueden encontrarte en las redes sociales? lo voy a poner acá Spanglish Oiler ya ustedes ven el nombre que me salió Spanglish Oiler en Instagram super chicos y bueno acuérdense que el próximo lunes es la sesión final así que asegúrense que se conectan en vivo no vean la grabación mejor en vivo ok entonces estamos súper emocionadas de verlas verlos el próximo lunes y cerrar con broche de oro así que bueno que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo lunes feliz noche chao chicos un fuerte abrazo vamos a cumplir esas metas yay no se den por vencida no se den por vencida ok vamos sigan sigan yo voy a ver las reactivas hay alguien que tiene la manito ahí no, no se pueden quitar el silencio chao chicos buenas noches nos vemos el lunes ok feliz noche bye bye